Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. Vengo igual que en el vídeo anterior porque aprovechando que os he grabado la reseña de la nueva colección de Mercadona, pues digo, voy a grabar otro vídeo y así aprovecho tanto el make-up como el tiempo. Así que nada, si os apetece saber qué productos tengo que enseñaros porque os voy a grabar un súper mega haul que tengo productos tanto de primor, de maquillaje, en fin, tengo muchísimas cosas que si os apetece quedaros, pues nada, seguid viendo. Antes de comenzar con este vídeo, os digo que en la cajita de información os voy a dejar el link directo para que veáis cómo he hecho este maquillaje de aquí por si os interesa, ¿vale? Así que nada, ya sí que sí, comenzamos y voy a comenzar con las cositas de maquillaje porque tengo poquita cosa de maquillaje realmente, pero quiero enseñaroslo y ya me lo quito de en medio. De todas formas, hay unas cositas que os quiero hacer un vídeo específico porque, bueno, pues me apetece, ¿vale? Y se trata, bueno, pues ese vídeo específico sería de estas tres cositas de aquí que son de L'Oreal. Son, bueno, pues las tres primeras cositas, entre comillas, así tema rostro que tengo yo de L'Oreal, tipo, bueno, pues eso, el iluminador líquido y un colorete de la última gama que sacó de la Melon Dollar Baby, ¿vale? Este sería el colorete que es preciosísimo, huele a sandía, perdón, huele a sandía un montón y es precioso. Es el que llevo ahora mismo en el rostro, queda preciosísimo, pero ya os digo, no os voy a decir mucho más, ni lo que cuesta ni nada, sino que lo vamos a pasar todo rápido, porque os voy a hacer un vídeo específico enseñándolo. Este sería el iluminador líquido, que es el Glow Mon Amour y lo mismo, huele también a sandía o a melón, es tipo gotero y ya os lo enseñaré. Es el tono 04 Melon Dollar Baby, ¿vale? Hay otro, me parece, pero yo me cogí este porque me encantó el tono. Y por último, me he cogido esta base de maquillaje que tenía muchísimas ganas de probarla. Es la infalible 24 horas Fresh Wear de L'Oreal. Mi tono es el 120 Vainilla, que es también el que llevo en el rostro ahora mismo, y la verdad que casa súper bien tanto cuello, rostro y ahora mismo me está gustando mucho, pero ya os digo, os haré el vídeo, soy muy pesada, pero no quiero adelantar nada. Pasamos a una BB Cream, que en este caso no me la compré yo, pero me la han regalado, y bueno, pues la he querido meter en este vídeo también por enseñárosla. Es la BB Cream Healthy Mix de Bourjois. Es la Antifatiga, 24 horas de hidratación y contiene vitaminas. No la había probado nunca, la he utilizado ya un par de veces y la verdad es que me gusta, me está gustando, pero tengo que ver porque me han salido algunos granitos y no sé si puede ser de este producto. Lo veré, porque ya os digo, es hidratante y mi tipo de piel es mixta grasa y no sé yo si me va a ir bien o no. Es mi tono, el 01 Light, y me queda perfecto porque es súper clarito. La verdad es que, vamos, me está gustando y por lo que vale, que vale aproximadamente de 6 a 8 euros, más o menos, está genial. Vamos allá con Maquillalia, ¿vale? Lo de Primor, eso ya os lo he enseñado que sería el maquillaje. Entonces vamos a Maquillalia y hice el pedido porque quería cogerme unos productos de Yaya y estaba el 3x2, así que me cogí dos esfoliantes, uno que era el de la gama Cupuazú o Cupuazú, no sé cómo se dice, pero bueno, este que es un esfoliante de azúcar y varios aceites. Tiene carité, tiene nueces de Brasil y aceite de macadamia. Dicen que es bastante hidratante, así que lo veremos. De momento, ayer le pedí opinión a Javi y vamos a empezar con el de naranja. Así que este será el primero que empecemos. Es el de manteca de naranja y es, bueno, es un esfoliante energizante. Dice que tiene microgránulos y tiene una textura muy finita, la verdad, y muy suavita. Cada uno salía sobre los 5,90 o 5 y algo, unos casi 6 euros cada esfoliante. Y el tercer producto, que es con lo que me hicieron el 3x2, fue la cremita de rostro de factor solar 50, que es la antioxidante con vitamina C. Ya os digo, tiene filtro solar UVA y UVB y tiene, bueno, pues una protección alta. No la he probado aún, no sé cómo irá y es que, bueno, pues me hacía falta una porque la que tenía de Aderma se me ha terminado. Y bueno, digo, pues como todo el mundo está diciendo que los factores de protección de Ciaja o de Yaya son muy efectivos y van muy bien, digo, pues por lo que vale, que sale sobre los 6 euros, aunque estaba rebajado a uno y algo, pues genial. Digo, pues ya me la pillo y veo a ver si a mi tipo de piel le va bien y si le va bien, pues seguramente continúe con ella. Más cositas. También hice el pedido a Maquillalia por este producto de aquí. Digo, ya que pido a Yaya, pues hago también el pedido del Unique One. Bueno, quería probar este producto porque todo el mundo, por redes sociales, por YouTube, amistades mías y eso me han hablado maravillas de este producto. Y mi amiga incluso tenía el original, el rojo, en la peluquería, pero no me terminaba de decidir. Pero la verdad es que, pues estaba dudando si cogerme el original, el rojo, el de coco o este. Y al final, pues bueno, pues como en Maquillalia los otros estaban agotados, era un signo de que me tenía que coger este. Y me costó 6 euros, que está súper bien. Dice que tiene 10 beneficios reales, que repara el cabello seco y dañado, que da brillo y controla el escrespado. Que tiene protección... Que me ahogo. Que tiene protección térmica, que da suavidad y sedosidad. Tiene protección del color con filtros solares, tanto uva como UVB. Por lo tanto, en verano supongo yo que se podrá utilizar. Perdóname que vaya tan rápido, pero es que tengo muchos productos ahí para enseñaros. Dice que facilita el peinado y el uso de la plancha, que es sorprendente, que da un efecto desenredante muy sorprendente. Ya veremos. Mantiene el peinado por más tiempo, previene las puntas abiertas y aporta cuerpo y volumen. Bien, vamos, todo lo que a mi pelo le hace falta, lo tiene este producto. Entonces, pues lo tenía que probar sí o sí. Y bueno, pues el envase es este de aquí, que yo creo que soy la única que aún no ha probado el Unique One de Revlon. Así que bueno, pues nada. Aquí está, lo probaremos y ya os iré contando. Y pues como siempre, Maquillalia me echó unas muestritas. En este caso es la BB Cream de Garnier, que yo hace tiempo utilicé una, no sé si será la misma. Pero bueno, y me encanta esta muestra. Tengo muchas ganas de probarla. Es la cremita de día antioxidante de la gama Kyberry de Yaya. Y bueno, pues la probaremos. Tiene factor de protección 10. Y bueno, es protectora y suavizante. Entonces, pues tengo yo por ahí también el Mist, lo que es la bruma para el tónico. Entonces, pues nada, lo probaré y a ver. Bueno, cuando hemos ido a hacer la compra el mes de agosto y este mes, porque es que he juntado dos cositas, dos... Dos hauls, dos vídeos de compritas, pues nada. Me cogí... ¡Ay, perdonad, perdonad! Que de Maquillalia también me pillé este desmaquillante de ojos, porque se me está terminando el que tenía en uso. Que me quedará una cosita así, más o menos, y es de Bifaz, si no recuerdo mal. Pues nada, este es de Diadermin. Es que me gustan que sean monofásicos, porque luego me entra el aceite en caso de que sea bifásico en los ojos y me escuece. Entonces prefiero que sean así, monofásicos, porque la verdad que me van muy bien. Dice que es apto para los ojos sensibles y que elimina incluso el maquillaje waterproof. Está probado oftalmológicamente, así que nada, también os contaré, trae 125 ml y creo que me salió a 4 o 5 euros, que está súper bien. Así que nada, también os contaré. Y bueno, como os decía, empezamos con las compritas de cuidado corporal, higiene, etc. Este pedazo de bote se lo trajo Javi del Curro, es del Musel. Me vaya a matar, pero yo no he usado este gel en la vida. Y todo el mundo también me ha hablado que va muy bien, que huele como antiguamente, que huele muy vintage. Y bueno, tengo en uso el de menta y limón, que huele espectacular, mamá, me encanta. Y bueno, pues probaremos este, que huele, ya os digo, muy a jabón de mano de antiguamente. La verdad es que está muy bien y trae un montón de cantidad, 900, casi un litro. Así que bueno, por un litro está muy bien y el envase es precioso. Me cogí esta nueva, o yo no la había visto nunca, Colonia de Nenuco. A mí la Colonia de Bebé me encanta, porque no solo me la aplico después de la ducha, sino que a lo mejor si vamos a algún sitio rápido a comprar o a por el pan o lo que sea, también me la pongo. Incluso para las sábanas, cuando hago la cama, le pongo y huele el cuarto, huele la habitación, vamos, espectacularmente a bebé. Como podéis ver, va por aquí, pero no porque se haya gastado, sino porque la he depotado a unos envases más pequeñitos y manejables, como este tipo de aquí, ¿vale? Este, bueno, ya está vacío porque lo tenía en productos terminados para que vierais. Y bueno, pues llenamos estos botecitos con esta colonia u otras, ¿vale? Compro envases grandes y voy rellenando, porque la verdad es que la de gotas frescas, os hago un spoiler, la de gotas frescas es bastante carita, entonces, bueno, pues ya os digo, voy rellenando y nada, ya os contaré qué tal me ha ido con esta en productos terminados. Esta salía sobre los 2 euros y algo, ¿vale? Más cositas, hablando de colonia, ya os enseño esta de aquí, que me la ha regalado la mamá de Javi. Esta es la de Nene, y bueno, es que le dije que como ella la tenía en casa, pues la vi y me llamó la atención, porque es de... es con caléndula y almendra ecológica, se supone que es un 97% de origen natural, no tiene colorante, ni alcohol, ni silicona, y se puede utilizar desde cero meses. Bueno, yo no tengo bebés, pero yo soy una bebé. A mí me encanta, ya os digo, la colonia de bebés, porque la utilizo muchísimo. Y esta, pues ya os digo, no sé por qué precio rondará, porque me la ha regalado ella, entonces no tengo idea. De todas formas, si la encuentro por redes, por la web o lo que sea, os lo dejo abajo. También me pillé esta mascarilla, porque yo no me puedo quedar sin mascarilla. Yo sí o sí, dos veces en semana, me tengo que poner mascarilla en el pelo, porque al tenerlo tan seco, pues parece estropajo si no lo hago. Y esta salía bastante bien, dice que contiene protección solar, que por eso me la cogí, no la he utilizado nunca. Contiene aloe vera y aceite de argán, es de Bavaria, es nutritiva y reparadora, y dice que suaviza, hidrata y fortalece. Así que, bastante bien, ¿no? O eso parece. Y ya os digo, pues salía bastante bien de precio, digo, pues venga, me la llevo. Porque ahora estoy con una de agrado, la nutritiva, la de la tapita verde, que me está encantando. Bueno, me está encantando y es que es una de mis favoritas de las que tienen. Por otro lado, Javi se trajo esto de aquí. Y esta. A nosotros, productos de Nivea, ya veis que no nos faltan. Nos gusta mucho la marca, lo que son los productos de Nivea, porque además huelen súper bien. Pero bueno, se lo trajo sobre todo porque quiere ponérsela al coche en lo que es salpicadero. Y para hidratar lo que es el material del coche. Y la verdad es que dicen que va súper bien, sobre todo esta que es bastante grasa. Entonces, pues nada. Y también la tenemos, pues un poco para todo. Javi la utiliza muchísimo, le encanta. Entonces, pues no nos falta nunca. Y bueno, pues no sé, no me acuerdo cuánto sale. Pero ya sabéis, creo que es un producto muy random que todo el mundo hemos visto y sabemos más o menos el precio. Esta es la reafirmante con activo Q10 y vitamina C para piel seca. Dice que los resultados son una piel más firme, visiblemente, con mayor elasticidad. Así que nada, ya os contaré. Pero, nada. Nosotros y nuestros productos de Nivea, que ya no me podrían patrocinar porque... Yo no gasto productos de Nivea, aquí va. Mucho, mucho, mucho. Más cositas. Os enseño esto de aquí. Es un desodorante de la marca Daz. Que bueno, este tipo de desodorante así en spray, este es de spray. Lo utilizo, ya os he dicho en miles de ocasiones, para el trabajo. Porque es mucho más cómodo, me lo he hecho en un minutito. Le he hecho también a las zapatillas porque no las dejamos allí. Y bueno, pues prefiero que sea con olores muy buenos. En este caso es de pera, hoy se pone aquí. Dice que es el Go Fresh, que contiene un cuarto de crema hidratante. Este es de pera y aloe vera y no tiene alcohol, ¿vale? Salía sobre los 2,50 euros o cosas así, más o menos. Pero, muy bien. Tengo muchísimas ganas de cogerme el aceite extraordinario de L'Oreal. Pero, bueno, ahora mismo tengo muchos aceites y muchos productos para las puntas y eso. Pero, lo que sí me he cogido para tener de repuesto en la estantería, para cuando se me terminen los que tengo en uso. Bueno, tengo uno solo, en verdad, pero es de litro. Entonces, mientras lo termino, ¿no? Pues nada, este es champú, que es del aceite extraordinario, del Vive. Y bueno, pues tengo muchas ganas de probarlo, porque todo el mundo, igual que los otros productos que os he enseñado, hablan súper bien de que el aceite extraordinario va genial, que no sé qué. En fin, pues es para pelo seco, contiene 6 aceites de flores preciosas. Y dice que da suavidad y brillo intenso. Así que nada, ya os contaré si para mi pelo seco, extra seco, pues le va y le funciona. No recuerdo, creo que eran 2,45 lo que sale este envase de 370 mililitros. La verdad es que yo cojo los productos muy bien de precio donde trabaja Javi, porque es un almacén de productos al por mayor. Entonces, salen muy bien de precio. Ya, hablando de geles, había probado el de coco y el de vainilla, no miento, y el de miel y yogur, creo que era. Entonces, he querido coger este, que es de la misma gama, pero en este caso es de aloe vera. Es de FA y contiene proteínas de yogur y aroma de aloe vera. Dice que da un cuidado suave y es crema de ducha. Vale, entonces, bueno, pues nada, a ver qué tal. El anterior, que el que hemos utilizado es el de miel, la verdad es que nos gustó mucho como olía. Así que este seguramente también. Más cositas. A ver, Javi me trajo para nuestro aniversario una nueva agua de victorio y luquino, que en este caso es la jazmín exótico número 5. Y dice que están creadas por expertos perfumistas. La verdad es que huele súper bien, pero contiene, como veis, lirios y otras cositas. Dice, recogidas a mano al amanecer, se necesitan millones de flores para obtener un kilogramo del absoluto de jazmín sambac. Su delicada feminidad se combina con el hipnótico perfume del aceite esencial de patchouli, destilado de forma tradicional en Indonesia. En fin, que eso, que tiene jazmín, patchouli y otras notas. Y bueno, pues ya tengo otra más a la colección. La verdad es que me están encantando estas aguas de victorio y luquino, porque bueno, son muy buenas. Este es el envase. Este, ya veis, el liquidito es de color rosita y ya tengo esta y la pasión tropical que me flipa. Y seguramente, ya os digo, spoiler, salga en favoritos de verano, porque es una pasada. Más cositas. Ahí queda. La manta de las velas ya estamos terminando, ¿vale? Me quedan dos cosillas o tres más y listo. La manta de las velas, pues vio estas cositas en el almacén y no las pudo dejar ahí. Me encantan las velas. Y si huelen tan riquísimas como esta, esta de vainilla y esta de frutos rojos, me encantan. Además salían a un euro, que está súper bien. Tienen 30 horas de quemado y son de cera vegetal, que no me había dado cuenta, pero Javi tocó aquí y se le fundió la cera, se le fundió en el dedo del calor corporal, se le fundió en el dedo. Y digo, pero bueno, y lo leí y es que es verdad, es de cera vegetal, así que son encima de todo respetuosas. No la he abierto todavía, así que nada, ya os contaré en productos terminados qué tal, pero en principio si huelen como huelen sin quemar, espero que huelan así, pues repetiré seguro si veo más. También había una de coco, pero la de coco es que ya me resulta un poco empalagoso. Y yo pues soy muy de vainilla y frutos rojos. Y pues nada, cayeron. Y nada, ya para finalizar, dos productos que me compré en una droguería que tengo enfrente del trabajo. Uno de ellos es este de aquí, que es un bifásico, es un acondicionador sin aclarado, instantáneo, que contiene aceite de argán. Dice que es nutritivo e iluminador, que le da luminosidad al pelo y que lo hidrata. Y contiene argán, aceite de argán y carité y jojoba. Ya veis que yo los productos que uso en el pelo son extra hidratantes, porque aún así, utilizando tanto producto extra hidratante, y muchas veces tengo el pelo súper estrobajoso. Entonces, bueno, pues nada, ya veis que tiene dos partes, lo muevo, me lo aplico y me doy con las manos para que se imprende todo el pelo. Y luego ya pues me hago lo que yo veo, me echo espuma o me hago una trenza, hago un moño, en fin, según voy viendo. Y ya para finalizar, pues bueno, tengo en uso la espuma de Esbarcoff, que me está gustando bastante, pero sale sobre los 12 euros en Amazon. Por lo tanto, es bastante cara para utilizarla diariamente. Y vi esta oferta de aquí, no recuerdo dónde fue, que son dos espumas de Pantene, que son las de Rizos Definidos, definición y fijación de 24 horas, se supone que es un 5 de nivel de fijación, y bueno, vienen dos, y bueno, pues yo creo que me puede ir bien, pero claro, no he utilizado ninguna de Pantene, quiero probar diferentes espumas, a ver cuál me va mejor y cuál no me deja el pelo muy crujiente, no sé si me entendéis. Entonces, pues nada, las probaré y a ver, creo que me salieron a 3 euros o cosas así, las dos, y nada, ya os contaré, se supone que tienen 250 mililitros cada una. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de este super mega haul, porque la verdad es que han sido muchos productos que yo pensaba que no había tantos, pero sí, espero que no hayáis aburrido, que yo no haya ido muy rápido, y que os haya gustado. Un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!